Música La península de Yucatán está cubierta de grandes agujeros en la tierra llamados cenotes. Música Muchos de ellos están llenos de agua dulce, otros son invadidos por ríos subterráneos buscando el mar. Música Música Bucear en un cenote es una experiencia inolvidable, no apta para cardíacos ni claustrofóbicos. El buceo en cavernas genera sensaciones diferentes al buceo en el mar. Para empezar, se bucea siguiendo un recorrido marcado con una cuerda. Por momentos, se pasa por lugares estrechos, en otras oportunidades el techo de la caverna es bajo. En el caso particular del cenote dos ojos, el recorrido permite visitar dos cenotes conectados a través de cavernas. La oscuridad es absoluta en algunas partes del recorrido, y en otras la luz se filtra generando unos bellísimos contraluces. Música En la caverna de los murciélagos se puede salir a la superficie, para observar a sus curadores alados. Música Experiencia increíble, la de buceo en el mar. En la caverna de los murciélagos se puede iniciar en agua dulce en uno de los lugares más bellos del Caribe. Música 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 Música